Si escucho una canción Tanto de ti Encadenado estoy, me siento maniatado de los pies y tal amor Me acuerdo tanto de ti Hasta el amor Habré de recorrer, palabra por palabra que me haga enloquecer Queriendo todo de ti Todo de ti Me llevarás amor, prendido de tu risa y en el eco de tu voz Amando todo de ti Todo de ti Encadenado estoy, me siento maniatado de los pies y tal amor Me acuerdo tanto de ti Hasta el amor Escribo a tu papel, tu nombre colgo al mío y tomando tu café Me acuerdo tanto de ti Hablé de recorrer, palabra por palabra No puedo ya dormir Estás en mi guitarra y ese libro que leí me habla tanto de ti Y cómo puedo olvidar si se parece todo a ti Si escucho una canción, si estoy con mis amigos o si salgo a caminar Me acuerdo tanto de ti Tanto de ti No puedo trabajar No puedo trabajar, las cuentas en mi cabeza sin dejarme reaccionar Me acuerdo tanto de ti Tanto de ti Tanto de ti La, 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 la... La, 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 la... No puedo trabajar, estas en mi guitarra y ese libro que leí me habla tanto de ti Y cómo voy a olvidar si se parece todo a ti La 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 la